Mi nombre es Natalia Maya, yo soy estudiante de último semestre de la maestría en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. El proyecto de investigación que estoy desarrollando se pregunta por la reconfiguración del orden local en el municipio de Anoría, Antioquia, a partir de la implementación del acuerdo final firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Esta pregunta implica entonces mirar cómo se configuró el orden en la guerra en Anorí a partir de la presencia del Frente 36 de FARC, cómo fue la interacción, la relación entre combatientes y comunidades locales y cómo la implantación de un ETCR en la vereda La Plancha y el despliegue de otros dispositivos transicionales como los planes de desarrollo con enfoque territorial, los planes nacionales integrales de sustitución de cultivo y otros están reconfigurando esas relaciones y ese orden local. Participar de este segundo Congreso de Jóvenes Investigadores ha sido muy valioso porque primero permite conocer otras iniciativas, otras preguntas de investigación en torno a los procesos de paz, particularmente al colombiano, y algo que es muy valioso para nosotros como estudiantes y es tener otras personas que nos leen, otras personas que nos comenten, otras personas que nos hagan sugerencias, que nos hagan críticas y también ir todo el tiempo replanteando lo que estamos haciendo para finalmente obtener unos resultados que sean en términos investigativos valiosos, no sólo para la construcción de conocimientos, sino para este proceso transicional tan importante que estamos asumiendo como país.